Que nada dura para siempre Es una frase común, que suena amor diferente Desde que llegaste tú Vuelveme a querer, no me castigues Ven aquí a decir, cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti, sin mí Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro, que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás, porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer, no me lastimes Ven aquí a decir, cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti, sin mí Vuelveme a querer, no me destruyas Cómo debo hacer, para romper este silencio Tonto él, de no saber más de ti De ti ¡Vuelveme a querer, para romper este silencio! ¡Vuelveme a querer, para romper este silencio! ¡Vuelveme a querer, para mi! ¡Vuelveme a querer, para mí y no jugar con el frío en el alma ¡Vuelveme a querer, para me還有 un local ¡Mático! ¡Vuelveme a querer, para mí y qué me insulta, para mí! ¡Vuelveme las virtudes! Vuelveme a querer, vuélveme, vuélveme Mira que te necesito, vuelve amor te lo suplico Vuelveme a querer, vuélveme, vuélveme No me destruyas por favor, tú eres mi sincero amor Vuelveme a querer, vuélveme, vuélveme Vuelveme para ser feliz, te quiero tener baby Vuelveme a querer, vuélveme, vuélveme Dicen que el tiempo cura todo, pero cien años son muy pocos Hola Oye baby, y que no son aventuras de Dani y Daniel Mira que te necesito, ven te lo suplico Vuelveme a querer, tú eres dulzura, tú eres toda mi miel Vuelveme a querer, quiero sentir el roce de tu piel mujer Vuelveme a querer, vuélveme a querer Hacerte el amor y sentir tu querer Vuelveme a querer, cantarte canciones con muchas pasiones Vuelveme a querer, vuélveme, vuélveme, vuélveme a querer